Tres y media de la mañana en una hora más sale nuestro vuelo, cuatro horas de viaje para llegar a nuestro destino que es Punta Arena, después por tierra a nuestros cinco días, cuatro noches a Natalia. Siete de la mañana y ya estamos listos para nuestra excursión a las Torres del Paine, ya nos está esperando el grupo. Siete de la mañana y ya está amaneciendo y a cinco minutos de llegar nos encontramos con Laguna Amarga, también llamada Laguna Espejo, porque cuando está desfajado el día podemos ver reflejadas las Torres en esta laguna. A mover las articulaciones, sobre todo los tobillos, empezar a mover los tobillos para generar fluido, las rodillas igual. ¿Preparado para el ejercicio? Sí, sí. ¿Cuánto llevamos? 50 minutos. ¿50 minutos? No, menos, 40 minutos. Bien, ya hemos resistido bien. Íbamos a esa altura y terminamos rápidamente por ahí abajo, pero está todo bien. Estamos bien, el espalda está bien. El hielo realmente no hay que intentar subirlo porque casi quedamos cerro abajo. Me echaron mucho miedo, sí, cuando yo llegué. ¿Qué te decías? Que era muy pesada y que si no llegaba yo al refugio en las dos horas, mejor que no subiera ahí, porque te iba a pescar la noche al bajar y era muy peligroso. ¿Y ahora estamos dentro de las horas? Sí. Sí. Sí, bueno, súper bien. A lo menos lo estamos esperando. Estoy contenta, lo voy a lograr. Vamos entonces al último trayecto del camino. Vemos que son 800 metros lo que nos restan, pero se calcula una hora por la dificultad que tiene el sendero, por lo nevado que está y por eso también nos pusimos unos crampones en las zapatillas que permite adherirnos mejor a la superficie. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, equipo. Ya por fin estamos después de cuatro buenas horas de caminata, cuatro horas y media casi. Contenta después de muchos años. Primera vez que subo, que lo pudo llenar de emoción. Es fantástico, estoy, me llega a emocionar. Es muy lindo, de verdad, se los recomiendo a todos. Súper cansador, pero estoy contenta. Lo logré. Esta es la recompensa del término del camino. Una gran recompensa. Gracias. Ya estamos partiendo un nuevo día aquí en Puerto Natales y con este día nublado, qué mejor que al ladito del fuego, preparando el cordero en la estancia a Puerto Consuelo con Chichín. Gaucho de tomo y lomo aquí acompañándonos y mostrándonos un poco la tradición de Puerto Natales, lo que se mantiene, ¿cierto? Sí, todavía se mantiene nuestra cultura. Estamos tratando de conservar nuestra cultura acá en Patagonia. Aprieta atrás y afloja delante. Chuta. Claro. Chichín, vamos a hacer kayakers, ¿no? ¿Qué nos recomiendas tú? Vaya nomás, son las condiciones. ¿Sí? Esto es Patagonia. Ya, pero volvemos. Ya, pues vengan para el asado. Volvemos para el asado. Lo espero con el asado. Este es un flasho en seco para que no nos mojemos. No, 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 no. Ase huele a ver frío. ¿Tú también, valiente? No, 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 no. Hace tanto frío. Mire, este es el hielo, tal cual lo vamos encontrando en el fiordo Everhard. Romper el hielo para avanzar. Vamos a romperlo. Diferentes tipos de aves, flamenco, cine cuello negro, tawas, cine escoscoroas. Y además del ejercicio del kayak, también está en estos momentos como para quedarse un ratito, disfrutando de esta tranquilidad, mirando el paisaje. Sí, pues contemplando la naturaleza desde otra perspectiva, del agua. Llegamos. ¿Cómo va el coordenado? Bien, bien, primero que esto. Primero que esto. Vamos a ver, porque en la fuerza del kayak no sé si va a estar en la presentación. Apretamos. Salió, salió. Qué buen panorama en este día nublado. A 25 kilómetros de Natales nos encontramos con el monumento natural Cueva del Milodón, que es por supuesto un imperdible, ¿cierto José, aquí en Puerto Natales? Exactamente. Este animalito existió en el preistoceno Tarradío hace unos 10.000 años atrás. O sea, uno no se le imagina que es tan grande y que se puede recorrer también por dentro, encontrar la marca donde está. Sí. ¿Se encontró el Milodón? Fácilmente acá podemos andar unos 40 minutos en el interior de la cueva, tranquilamente, tomando fotos y es otra alternativa. Ahora la entrada con día nublado, mirando los árboles, como bien místico se pasó. Sí, es místico. El día se presta para eso. En esta época invernal es así. Tenemos días de todo tipo de días. Las cuatro estaciones, como decimos en la Patagonia. Y este es un día especial que nos deja de ser mágico. Día totalmente despejado, como nos dicen que es un día aquí en invierno en la Patagonia chilena. Con menos viento que en verano, pero sí con mucho frío. Aprovechamos el recorrido por la tranquilidad de esta ciudad y nos encontramos con esta cafetería, así que vamos a ver qué tal. Hola, Efe. Hola, Efe. Hola, Efe. ¿Cómo es? Como el saludo magallánico, como el saludo magallánico, sí. Ah, ese es el saludo característico de acá. Así es, sí. Nosotros trabajamos con café de especialidad, que es un tipo de grano. Tenemos diferentes variedades de granos cultivados en diferentes fincas, en diferentes países, y así es como vamos introduciendo un poquito la cultura del café a las personas que vienen a tomar café acá. Muchas gracias, con diseño y todo. Así es. ¿Este es un? Este es un café latte. Lo hicimos con un grano que fue tostado por una microtostaduría nacional que se encuentra en Maipú. Es muy rico para disfrutar dentro de la tranquilidad que se respira acá en Puerto Natales en invierno. Los días siempre son así, tan despejados, tan bonitos. En invierno pasa eso de los lindos amaneceres, de los lindos atardeceres. Bienvenida. Esa es la distillería de Last Hope. Acá tenemos un bar y distillería de whisky y gin. Y tenemos acá los dos gins que hacemos acá en casa. ¿Y el calafate es el fruto que ustedes eligieron de la zona para poder hacer este trago? Exactamente. Es un gin único en el mundo que usa las payas de calafate. Muy rico. ¿Y por qué Natales? Me encanta en la mañana cuando levantarse y poder ver las montañas con nieve y el clima, viento y todo eso. Mágica acá. Vengan a probarlo porque es muy bueno. Exacto. Qué bueno. Me alegro mucho. Salud. Salud. Estamos esperando a José Luis porque vamos a iniciar este bello día aquí en Puerto Natales. ¿Cómo te va? Buen día. Vamos al Parque Nacional Torras del Paine. Volvemos para allá. Volvemos para allá. Vamos a recorrer todo el camino interior del Parque Nacional Torras del Paine, desde el Lago Amarga hasta el Lago Grey. Perfecto. ¿Estás preparada? Preparadísima. Vamos entonces, nos va a tocar un muy buen día. Y va a estar. Desde acá tenemos una vista panorámica de ese lago, que es el Lago Sarmiento. Se dan cuenta que esto es solo postales. Aquí llegamos a una de las tantas que hemos visto en el viaje. Tenemos la postal de toda la cordillera Paine. Es genial mirarlo desde acá a las torres y decir, estuvimos ahí. Ahí estuvimos, exactamente. Ahí está la Laguna Amarga. Aquí estamos en el sector de Salto Grande, que comunica el Lago Nortenfall con el Lago Pehue. Encuentro que es hermoso, que es de una majestuosidad increíble. Y qué lindo que lo tengan así, lo tengan bien cuidado. Yo no sabía que esto iba a estar tan cerca de las torres, porque es hermoso y hace frío. ¿De dónde son ustedes? De Arica. De Arica. ¿Y qué les ha parecido? Lo que nos ayudamos cuando jóvenes. Y ese es un buen lugar para disfrutar, ¿o no? ¡Uh, maravilloso! Llegamos al final del camino. Aquí se inicia un pequeño sendero que va a unos miradores, desde donde es posible ver los icebergs que se desprenden desde el glaciar. Llegamos, ahí se ven los glaciares. Ahí se ven. Se ven los trozos de hielo. Se desprenden del glaciar Grey. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira dónde los vengo a encontrar. Mira, ahí al fondo está el cuadrador. Ya sabemos que aquí el desabrigarse es fundamental cada vez que uno llega a un lugar. Nos dijeron que era muy tradicional, que había que pasar por aquí de todas maneras si uno venía a Puerto Natales. Sí, por supuesto, adelante. ¿Estás en preparación de alguna pizza? Sí, estoy sacando la pizza del horno. Por ejemplo, hay gente que viene de Santiago, que viene acá, recomendada fijo, viene a la plaza a consumir pizzas o pastas. Aparte que el ambiente, ese es un ambiente cálido, familiar, donde están todos invitados en la mesita a compartir. Un lindo lugar para venir a conversar, agradable. Siempre que vengo me invitan aquí, es precioso. Y Natales es una maravilla. Y partimos un nuevo día ahora en los pies del Cerro Dorotea, donde nos acompaña Don Adán y que nos tiene una invitación. Vamos a hacer una cabalgata por el Cerro Dorotea. Lo hago como para que la gente tenga una experiencia nueva y conozca a la gente local. Arriba, a todo. Muy bien, los caballos conocen aquí el camino. La parte de la escacha es la parte más complicada. Sí, bueno, es la época. Pero ellos saben ahí por dónde... Claro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Venimos a conocer aquí los productos típicos de Puerto Natales. ¿Qué me puedo ofrecer? Lana, cuero, madera. Nosotros hacemos el hilado, el teñido y el tejido. El proceso completo. Miren, qué lindo. Qué lindo, miren. Estos son magnetos. ¿Cuánto valen estas boinas? ¿8 mil pesos? ¿8 mil? ¿Qué son con los diseños? Sí, con los diseños de los indígenas. Los de Walsh. ¿Y eso lo hace usted? Sí. ¿Y aquí? Esto es lo que tiene que ir firme. Ya, y esto para adelante, hacia el lado. Ahí es lo que me pone. Ahí sí, pues. Ahí sí. ¿Ves? La compra con asesoría. Pero no andan lotas aquí la cosa. Cervecería Bahuales. Y aquí la muestra de la vida nocturna que podemos encontrar en Puerto Natales. Todos salen tempranito y empiezan las fiestas. Buen ambiente, buena gente, música practicada. Tenemos un ambiente en familia, puedes venir con amigos. Si ves, en general hay familias completas, con niños, chicos. Tenemos un buen ambiente y la idea es compartir una buena cerveza artesanal, por supuesto. Las hamburguesas, guau, guau, una deliciosa. Buenísima, buenísima. ¿Cerveza probaste? Ah, cerveza sí, me hice un estilo michelada, así que me siento como en casa. Salud. Salud, vengan a San Natales. Aventura y belleza asegurada en el extremo sur, en plena Patagonia chilena. Puerto Natales, destino imperdible. Cinco días, cuatro noches, vacaciones de invierno. Peep, 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 peep.